Vale, por tal informativo TV Calle Varina, bueno nos encontramos acá en la avenida 4 y Centenaria con Industriar. Acá vemos las bucetas totalmente acá, hoy el tránsito automotor está detenido por la falta de combustible y de gasoil. Por acá algunas personas nos habían informado que hay más de 600 bucetas esperando ser llenadas. De verdad que esto colapsó totalmente la camioneta, el transporte público, la gente se está yendo caminando hacia sus comunidades. Aquí podemos ver camionetas que van hasta Sangritóbal, hasta Socopó, hasta Santa Bárbara, también nos habían dicho Pedraza, el municipio Roja, el municipio Azosa, Sabaneta, de verdad, que colapsó totalmente el transporte por la falta de gasolina. Muchas de estas personas habían informado que no comprende la misma situación, que se agrava, que se agrava cada día más. Esto arranca desde Acarigo para acá, deben haber más de 300 bucetas esperando ser llenadas para acá. Ellos también habían informado que esto es una locura en su totalidad. Vamos a ver el movimiento. Vamos a ver si es para la bomba. Vamos a ver si es para las bombas. ¡Suscríbete al canal!